Un tsunami es uno de los fenómenos más devastadores que existen en la naturaleza. En Galicia no suelen producirse, pero al vivir a las puertas del Atlántico somos una comunidad vulnerable hasta cierto punto. De hecho, el pasado 13 de febrero se registró un terremoto en el océano que a punto estuvo de darnos un buen susto. Los terremotos no son fenómenos meteorológicos, sino geológicos. Se producen cuando la Tierra comienza a temblar. La superficie terrestre está formada por plataformas que están en constante rozamiento, acumulando tensión que a veces se libera en forma de vibración. También se pueden producir en el mar, como podemos ver en este gráfico que refleja los movimientos sísmicos durante un año. Las zonas que más terremotos teñen son el cinturón de fuego que está alrededor del Pacífico, porque ahí las placas están chocando. Hay una zona que se llama de subducción, hay una placa que está meténdose por debaixo de la otra y eso provoca muchas fricciones que cuando en vez se solta en forma de terremotos. En el Atlántico los terremotos son un poco habituales porque en este océano las placas se están separando, creando nueva superficie. Lógicamente estaba explicando ahora que hay zonas no Pacífico, nos que unas placas están indo por debaixo de otras, hay otras zonas do mundo nos que a placa se ten que estar creando y eso está pasando no medio do Atlántico. No medio do Atlántico o magma vai xurdindo y de feito o Atlántico se está separando. A costa europea e a costa del Estado de Estados Unidos vanse separando algunos centímetros cada ano y es porque se está creando nueva superficie. Con todo no significa que no puedan originarse. De hecho existe un precedente histórico. El maremoto que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755. Y fue desgraciado realmente porque era un día 1 de novembro, día de todos los santos, había moita xente nas rúas, nas igresas. Y ahí sí sucede un terremoto. Non foi nesta zona que separa as placas, foi nunha zona de fallas que hai no Golfo de Cádiz. Y eso provocou unha onda que elevou a vida de bastante xente. Así que non é un fenómeno que vai ser aquí frecuente, o feito de que eses terremotos podían provocar tsunamis, pero non é absolutamente imposible. Los tsunamis son eventos ondulatorios. Cuando el movimiento de placas en el fondo del océano es muy brusco, se transmite a la superficie, creando un pequeño desnivel que produce olas. O tsunami é un fenómeno que, según está en alta mar, non o nota. Non nota prácticamente nada. O problema destas ondas é que, cando chegan cerca do puerto, a enerxía cinética que elevan, que é moitísima, porque é moitísima oga que se está desfrazando, se convirte en enerxía potencial. Hay unha conservación de enerxía, entón a onda empeza a rozar contra o fondo, e a rozar contra o fondo se para. E ao pararse, a enerxía cinética que diminúe se convirte en potencial. Aumenta a amplitude, e entón aí é cando vemos as grandes ondas que chegan ao litoral. Una de esas olas a punto estuvo de formarse el pasado día 13, cando se produjo un terremoto en este punto del Atlántico, que quedou registrado en el mareógrafo situado en Punta Lancosteira. E aí o que se ve é que, unhas horas despois dese terremoto, hai algúnas vibracións que, bueno, non pasaron de centímetros, pero, bueno, que sí queren decir que algo chegou a ver e algo chegou a detectarse. Algo que non foi a más porque o movimento sísmico liberou a súa enerxía en tres fases. Se hubiese liberado toda a enerxía no mesmo momento, se ese terremoto pudiera ter sido máis intenso e, polo tanto, tsunami máis peligroso. Lo llamativo desta historia é que o Centro Geológico Nacional non emitiu ningún tipo de aviso por problemas técnicos. Afortunadamente, todo quedou en unha anécdota que abre un debate sobre a prevención ante este tipo de fenómenos naturales. Aplausos 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 Aplausos